¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía. Comenzamos. Alegría del Mediodía. Tu programa familiar. Alegría del Mediodía. Júramelo, júramelo que si lo verás. Alegría del Mediodía. Transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia. Desde Jalapa, Veracruz. Especialmente para ti. Para todo el mundo. Un programa espectacular. Júramelo, júramelo que si lo verás. Un show espectacular. Alegría del Mediodía. Todos somos de demás. ¡Ey familia! Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad que estamos felices. Es viernes. Ya se fue la semana. Rapidísimo, señora. ¿Cómo sintió usted la semana ya en casita? ¿Vaya que muy rápida se fue? Como la espuma. Rapidísimo se fue esta semana. Y bueno, pues vamos a tener 60 minutos de música. Hoy tenemos un grupazo. Un grupo que es también Orgullo de Orizaba. Salieron muy tempranito, de madrugada salieron de su tierra para estar con nosotros. Y ahorita se los vamos a presentar porque tocan bien bonito. Los van a disfrutar ustedes. Bueno, pues también quiero presentarles hoy a un gran compañero que acaba de tomar su curso de conducción aquí en RTV. También compañero de trabajo acá en RTV. Y hoy, hoy nos honra aquí con su presencia para ayudarnos a conducir este programa. Él es Cornelio. ¡Bienvenido! ¡Oh, yeah, 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 yeah! Muchas gracias, Cornelio. ¡Eh, Cornelio! Te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias. En verdad me siento muy contento por esta oportunidad que me dan. Y bueno, agradecer a la institución y a todos los maestros que me apoyaron por esta oportunidad. Muchas gracias. Bienvenido, Cornelio. ¡No, no, no! Y también nos acompaña otro chamaco que ya estuvo con nosotros el miércoles. Y hoy está de nuevo a cuenta porque, bueno, fue de los alumnos destacados de este curso que aquí en RTV ustedes lo pueden recibir. Ya les platicaremos porque en enero hay nuevamente cursos de conducción para todos los que quieren llegar a ser locutores, conductores, ¿verdad? Javi, Carly y yo vamos a ir a tomar el curso también muy pronto. Nuevamente está con nosotros Víctor Sendeja. ¡Bienvenido! ¡Gracias, Daniel! ¡Bravo, Víctor! ¡Bravo! ¡Bravo, Víctor! Es un placer, es un honor, la verdad, volver a estar con ustedes aquí en Alegría del Mediodía. Estoy muy contento por esta oportunidad. Y bueno, ahora sí, Carly, ya no se me olvidó tu nombre. ¡Qué gusto estar contigo! ¡Muchísimas gracias, Vic! Y un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Así es, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que platíquenos qué van a hacer el día de hoy. Ya ven cómo me tratan aquí. ¡Bully, bullying! Siempre es lo mismo con ustedes y como ya es de costumbre, todos los días también nos acompaña Javi Guevara. ¡Bravo! 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 Bueno, pues, la verdad es que el grupo dijo, mira, me caes muy bien y que me trae este saco! Y que se ponen de acuerdo, ¿verdad? No, que no me regalan el saco. Es que ustedes no lo saben, pero me regalan el saco. ¿Por qué a mí no me trajeron nada? Ahorita voy a hablar con ellos. Ahorita lo van a checar, ¿eh? ¿De quién se trata, Dani? Señoras y señores, orgullo de Orizaba. Enorme trayectoria. Excelentes músicos con mucha experiencia. La verdad que admirables allá en toda su zona. Es un orgullo tenerlos porque ellos son el grupazo ¡Dinastía Máster! ¡Bienvenidos! La hermosa se ve la tarde cuando comienza a anochecer. Las abecillas cantan alegres porque a sus nidos van a volver. Una calandria anda muy triste pues no sabe a dónde llegar. Le han destruido su pobre nido. Para ella siempre su dulce hogar. Si esa calandria yo la encontrara. A mi casita la iba a llevar. Que me cantara y me consolara. Porque me encuentro en la soledad. Si esa calandria yo la encontrara. A mi casita la iba a llevar. Que me cantara y me consolara. Porque me encuentro en la soledad. Y un saludo a toda la gente. Leorizado de Veracruz. ¡Sabor! Hace tiempo heredí a mi padre. A mi madre no moro. Por eso vivo triste en la vida. Por eso vivo solito allí. Si esa calandria yo la encontrara. Si esa calandria yo la encontrara. A mi casita la iba a llevar. Que me cantara y me consolara. Porque me encuentro en la soledad. Si esa calandria yo la encontrara. Si esa calandria yo la encontrara. A mi casita la iba a llevar. Que me cantara y me consolara. Porque me encuentro en la soledad. Y este es el sabor y el sentimiento. De Fernando Ayala. Y de Ignacia Maser. Ignacia Maser. ¡Bravo! ¡Dinastía Maser! ¡Bienvenidos muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto! ¡Las mujeres primero! ¡Bienvenida a tu nombre! Muchísimas gracias. Viridiana Cerón. Viridiana Cerón. ¿De dónde eres Viridiana? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba. ¡Bendita entre los hombres! ¿Verdad? ¿Cómo te sientes entre tanto musicazo de este calibre? Andar aquí con ellos cantando. ¿Bien? Bastante bien. Muy afortunada. Porque todos tienen muchísima experiencia. Así es. Y es un orgullo estar con todos ellos. ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Algún saludo quieras enviar allá a Orizaba? Claro que sí. A todos los amigos que nos están sintonizando. Que siguen pues a Dinastía. Mi familia también, como no. Claro, tu familia. Sí. ¿El dueño de tus quincenas todavía no? Este sí. Aquí está también acompañándome. Aquí está acompañado en el grupo. ¡Ah! ¡Con razón! Bienvenida, Viridiana. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias. Por acá, en la voz. ¿Tu nombre? Zet Limón. Zet Limón. Zet Limón. ¡Ah, muy bien! ¿De Orizaba también? Sí. Bueno, de un poquito más lejos de Rafael Delgado. Ahí cerquita. Cerquita Rafael Delgado. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo te sientes con Dinastía Máster? Pues la verdad muy feliz, muy contento de estar con esta agrupación de este nivel y aportar lo más que se pueda. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún saludo quieras enviar? Claro, claro. En especial para mis padres que me están sintonizando desde la casa y para mis compañeros de la facultad. ¿Qué estudias? Química Industrial. ¡Química Industrial! Oye, qué bueno. Los músicos también tenemos que prepararnos, ¿verdad? Estudiar y estar listos para todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque a veces hay tocadas y a veces no hay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto por acá, maestro! ¡Qué gusto saludarlo tanto tiempo sin verlo! Hugo Montiel, servidor. Maestro, ¿de dónde es usted? De Orizaba. De Orizaba. De allá mismo, sí. Contento en Dinastía Máster. Ah, pues afortunado de estar con tanta gente. Se le ve, le veo una actitud muy alegre, muy... Claro que sí. No, y por estar junto a usted. Muchas gracias, maestro. Una institución aquí dentro de la música. Muchas gracias, maestro. Un saludo que quiere enviar allá. Claro, para allá, para Orizaba, para la familia Montiel, Tolentino, para México también. Allá tenemos familia. Para México. Nos siguen a través de las redes también en México. Y en Estados Unidos. ¿Tiene amigos en Estados Unidos? Familia también. Familia. Mádenos un saludo allá. Hasta Orange. Hasta... Hasta... Orange, California. Y en Bakerfield también tenemos familia. En Bakerfield ahí en California. Exactamente. Maestro, un honor tenerlo por acá. Bienvenido. En las tumbadoras, miren nada más, maestro. Maestro tenía tiempo sin saludarlo. ¿Su nombre? Antonio Cresencio. ¿De dónde es, maestro? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba. ¿Algún saludo que quiere enviar? Para mi esposa y mi hija. La de Orizaba. La única, dice. La única, Daniel. Qué más, hombre. Sí, así es. Muy bien, maestro. ¿Cómo se siente aquí en Dinastía Máster? Muy bien, contento. Contento. ¿Lo tratan bien? Sí. ¿Sí se mochan bonito? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿De veras? Bienvenido, maestro. Por acá en el timbal también, otra gran institución de la música. Creo que sí. Maestro, ¿su nombre? Juan Domínguez. ¿De dónde es, maestro? De Río Blanco, Veracruz. De Río Blanco, Veracruz. De Río Blanco. También hay gente muy linda en Río Blanco. ¿Algún saludo que quiere enviarles, por favor? La familia Domínguez. La familia Domínguez de Río Blanco. De Río Blanco, Veracruz. Muy bien, maestro. Exactamente. Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido, ¿eh? En la batería. Qué barbaridad. Tanto tiempo también sin saludarle. ¿Tu nombre? Jesús Martínez. ¿De dónde eres, mi chucho? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba, Veracruz. Claro que sí. Contento en Dinastía Máster. Feliz, encantado. Qué bueno. Un poquito desmañanados, ¿verdad? Un poquito, sí. Casi a las dos de la mañana salimos de allá. Dos de la mañana salieron de Orizaba. Qué bueno. Gente muy profesional. Gente, la verdad, que los conocemos de mucho tiempo. Dinastía Máster. Dinastía Máster. Se me traba la lengua. Dios mío. Dinastía Máster. Un grupazo de Orizaba y un gusto. ¿Algún saludo que quiere enviar? Claro que sí. Vamos a mandar un saludo para mi esposa y mi hijo y para toda la gente que nos sigue en el Parque Castillo, que cada 20 días se hacen presentes a la Dinastía Máster. Muy bien. Qué bueno, maestro. Bienvenido. Por acá, mira nada más. Qué barbaridad. Qué gusto saludarlo, maestro. Un honor tenerlo acá con nosotros. ¿Eh? Quiero comentarles su nombre, maestro. Francisco Castillo Rosas. Francisco Castillo Rosas. Quiero decirle que este señorón es papá de mi trompetista. ¿Eh? Que siempre lo han visto conmigo en mi grupo. Este señorón, la verdad, bueno, 22 años ya tiene. Ya es más hijo mío que tuyo, ¿eh? Sí, verdad. Ya el Félix Castillo ya es más mi hijo que... Ya es muy chiquito, ¿verdad? Sí. Me lo encargaste. Me acuerdo mucho hace 22 años que me dijo, está chiquito, pero se lo encargo mucho, Daniel. Y bueno, aquí está 22 años tu hijo conmigo. Sí, gracias. Un gran maestro de Iguatlancillo, ¿verdad? De los grandes maestros de la música, de los metales allá en Iguatlancillo, Veracruz. ¿Cómo se siente aquí en Dinastía Máster, maestro? Pues muy bien. ¿Cómo lo tratan? Pues bien. ¿Sí pagan completito o no? Sí. O dicen, no salió manito. Qué gusto saludarlo, ¿eh? Saludos a toda la gente. ¿Quiere enviar a usted algún saludo? Pues un saludo para mi familia. Su familia allá en Iguatlancillo. Iguatlancillo. La señora de Iguatlancillo. La durizaba, no. Qué honor tenerlo por acá, maestro. Mira nomás, de los chamacos jóvenes, ¿tu nombre? Norberto Sánchez. ¿De dónde eres, Norberto? De Iguatlancillo. También de Iguatlancillo, Dios mío. Dicen que en Iguatlancillo sacudes un árbol así, bish, y caen trompetistas, saxofonistas. ¿Cómo hay músicos allá en Iguatlancillo? ¿Algún saludo quieras enviar? Pues a mi familia y a todos los músicos de ahí. De Iguatlancillo. Iguatlancillo. Muy bien. ¿A la novia, no? Pues igual también. ¿A la de Iguatlancillo o la durizaba? De Iguatlancillo. A la de Iguatlancillo. La durizaba después. Bienvenido. Por acá en saxofón, tenor, maestro, ¿su nombre? Mi nombre es Alfonso Sánchez. ¿De dónde es, maestro? De Iguatlancillo. De Iguatlancillo. Mira nomás, ¿qué estaba yo diciendo? Hay muchos músicos de Iguatlancillo. ¿Algún saludo le quiere enviar? Pues en especial a mi mamá y a toda mi familia. A toda la familia que lo está viendo. Sí. Qué bueno, maestro. Un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Gracias. Y en los teclados, maestro. Eso, bienvenido. Qué gusto. Me gustaría saludarlo, maestro. Muy bien. Fernando Ayala. Fernando, ¿de dónde es usted, maestro? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba, Veracruz. ¿Ya mucho tiempo con Dinastía Master? Sí. Apenas me integré yo. Ajá. Pero, este, muy contento. Muy contento. Lo tratan bien. Ah, pues, sí. Sí pagan completo, maestro. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ahorita con la crisis, luego los grupos, ahorita dicen, no salió, manito, y te dan la mitad. Exactamente. ¿Algún saludo, maestro, que quiere usted enviar? Un saludo a mis padres desde Orizaba y también para mi esposa. Muy bien, maestro. Sí. Qué gusto. Un honor tenerlo por acá. Y acá tenemos, mira nada más, el mero jefe de jefes, hombre. Sí, verdad, como los tigres. Como los tigres. Así es. ¿Tu nombre? Efraín Cruz. ¿De dónde eres, Efraín? Mira, yo soy originario del estado de Puebla, pero tengo 40 años radicando en Orizaba. Ya eres, ya de veracruzano. Soy totalmente orizabeño. Ya, veracruzano. De Orizaba, Veracruz. Así es. ¿Cómo vas con Dinastía Master? Bien. Pues, mire. Gracias a Dios, gracias a Dios y a todos tus compañeros que han confiado en el proyecto de estar trabajando como Dinastía Master. Y que no me dejan, que se ponen la camiseta para trabajar en las buenas y en las malas. Pero que yo los pruebe ahí están contigo. Así es. Como decías bien, salimos desde la una de la mañana, estábamos preparando el equipo para la salida. Salimos a las dos y media, tres de la mañana y estamos aquí. ¿Ya tienes discos grabados? Tenemos cuatro temas grabados. Cuatro temas. El primero que grabamos fue La Calandria, que fue el tema que interpretamos del maestro Carlos Mora, de ahí de Orizaba, Veracruz. Orizabeño también. Orizabeño también, el compositor. Y tenemos otro tema que se llama El Cínico, un temita de un servidor tuyo. Esa que se la dedicaste a alguien especial, ¿no? Pues, mira, me voy copiando de todas las vivencias de los compañeros y de los vecinos y entonces ahí fuimos armando un temita. O sea que ya tienes cuatro temas, ya para grabar diez, ya más dos por seis. Sí, ya nos faltan poquitos. Tenemos uno ya por grabar que se llama Niña preciosa. Niña preciosa. Es un tema de un tío abundio de la Ciudad de México y le compuso un tema a su hija. Muy bonito y también ya estamos por grabar. ¿Qué tema viene a continuación? Vamos a empezar un tema, un cover que se llama Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Para que escuchen a la guapísima Viri con Dinastía Máster. Y déjame mandar un saludito allá a la gente de Potrerillo, Potrerillo Pueblo, de la uno, de la dos, de la tres, que siempre nos siguen. Sí. Como decía el compañero, ahí en el Parque Castillo el próximo domingo, es que nos toca estar y nos sigue un sinnúmero de fans. Para el club de fans de Dinastía Máster también un saludo bien grande. Y pues a la gente de Orizaba. Un saludo muy especial a la gente de Izaquitlán y de Coahuatlapan, Veracruz, que nos ha brindado un cariño inmenso en todas nuestras actuaciones allá. Bienvenido. Voy a saludar a este jovencito porque, eso, ¿tu nombre? Nelson Beristain. Nelson, ¿de dónde eres Nelson? De Novillero, un lugarcito cercano a Orizaba. ¿Novillero se llama? Antes de Rafael Delgado. Muy bien. Oye, ¿algún saludo quieres enviar por allá? Sí, a mis padres que los quiero mucho, a mis hermanos y a todos mis amigos. A la novia, ¿no? Sí, también a mi novia. También a la novia, la de Iza, la de Novillero. Sí, la de Orizaba, ¿no? La de Orizaba, ¿no? No, la de Orizaba, no. Ajá. Bienvenido, señoras y señores, Dinastía Máster, aquí en vivo, en alegría del mediodía. ¡Vámonos con música! 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 No ha cambiado nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero aquí. Mi corazón está disp занando tu amor, ¿cómo evitar que se fracture en mi? Acostumbrado estás en tu amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a bundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas con las noches entre historias que nunca quiero imaginar Te enredas dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Dinastía Master desde Orizaba, Veracruz Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas con las noches entre historias que nunca quiero imaginar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar ¡Ay, ay, ay! Estamos de regreso aquí a Alegría del Mediodía ¿Qué tal les parece este tema, eh? Bastante bonito, bastante alegre Súper pegajos esa canción que siempre estamos cante y cante, de verdad En todas las fiestas no puede faltar Ya es una canción que es de ley, que tiene que estar Y que te obliga a bailar también Exactamente ¿Tú bailas? Sí, bastante bien También bailas Ah, tú no, ya me has comentado No es solo bailo, pero los ojos Bueno, pero ¿qué tal escuchas? Ah, no, sí, eso sí, me encanta Me encanta la música Y gritamos y todo Ah, sí, nos emocionamos, claro que sí Oigan, pues las redes están bastante activas ¿Qué tal? ¿Qué les parece si vamos mandando unos saluditos a toda esa gente que nos da tanto amor como siempre? Claro que sí Claro que sí Vamos a enviar un saludo para el señor Jaime Díaz y su hijo Emanuel Que nos llaman desde San Andrés Tuzla Ok Felicitan mucho al programa, dicen que está muy bonito, mandan muchos saludos para todos nosotros Y nos piden un video de los Superlamas Ok, perfecto, muchísimas gracias Y recuerden que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer por vía telefónica como lo hizo el señor Jaime Díaz O también por la red de redes que estamos como Alegría del Mediodía Y vamos a leer un poquito más de los comentarios que hay por aquí Claro que sí ¿Qué nos dicen por ahí? Bueno, Luis Sánchez dice saluditos de su amigo Joel Peña, el huracán del sureste A ver cuándo estoy en su programa, mi buen, saluditos Claro que sí, aquí te esperamos ¿Qué más? After Diana dice, yo solo vine por set, así que apúrense Ah, bueno Ok, bueno, ahí estamos, ahí vamos Vámonos recio, vámonos recio ¿Qué más dices? Bernardo Núñez, buenos días, saludos a todos Estupendo programa desde Colosio de Cozoleacaque, Veracruz Un saludo para allá y un beso enorme También tenemos por acá a Ivane Carrasco, saludos Viri, dice por ahí Un saludo enorme Tenemos a Murris que también está conectada Saludos cordiales y buenas tardes Un beso que también siempre está al pendiente del programa Tenemos aquí a Maritza Ríos Saludos para Daniel Javi, del sabor de la cumbia, los Jucos Clan Desde Yecuatla ¿Qué tal? After Diana Este, a la mecha dice Ok, ok Aquí ya saben, Leonel Dom Saludos desde la Ciudad de México Un saludo a la Ciudad de México Que los extraño muchísimo ¿Qué más tenemos por acá? Claro que sí, también tenemos saludos a todos los jarochos Nos dice Ernesto Mercado Edumon dice, ahí está muy padre Yeah Ya están gozando, ya desde su casa Sí, claro que sí, saludos desde Mérida, Yucatán para todos Un saludo a Mérida ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Saludos desde Tlaxcala, nos dice Flor Rom Pedro Lara, saludos Sé muy guapa Carly ¡Ay, gracias! ¡Un beso enorme! Puros fans de Carly No, ¿cómo que? Sí, muchísimos saludos Saludos desde Altamirano de Chiapas Eli Velasco Nos mandan saludos también desde Ébano, San Luis Potosí, Martín Bautista Saludos a la señora Martín Que nos está viendo desde Acayuca en Veracruz Un saludo Y bueno, muchos saludos que nos están enviando Hay muchísimos saludos, por acá tenemos ¿Qué más nos andan diciendo por ahí? Dice Isidora Francisco Ah, mírame, ¿por qué me lo das? Porque ya lo habías leído Saludos a Víctor Ah, pues te están mandando saludos Dice, ojalá ya esté en el programa Ah, no, bueno Mándale un beso enorme Saludos Y estamos haciendo pininos para estar aquí con ellos Oigan, pues la red de redes está como siempre muy activa Vamos a seguir leyendo todos sus saludos y comentarios bonitos Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y ahorita seguimos bailando Claro que sí Recuerden, esto es Alegría del Mediodía ¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía Comenzamos Alegría del Mediodía Tu programa familiar Alegría del Mediodía Júramelo, júramelo que sí lo verás Alegría del Mediodía Transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia Y esto es suyo Juan Carlos Mora Mira nada más, talento directamente desde Orizaba, Veracruz está con nosotros Dinastía Máster Mira nada más, ya los escuchamos, ya bailaron y todavía estamos como que a la mitad Así que si ustedes quieren seguir bailando, gozando, bueno pues entonces no le vayan a cambiar, no le vayan a mover, además escondan el control gol Y además es el momento preciso para que ustedes saquen el lapicero y ahora sí anoten la forma de contrataciones, ahora sí para la gente de demás que siempre nos está bien Contrataciones al 272-111-6942 con el señor Efraín Cruz Ricardo, su servidor Viento, sí Perfecto, y en las redes sociales los encontramos, ¿cómo? En Facebook como Dinastía Máster y en YouTube como Dinastía Máster también Ok, y ahí podemos checar todos sus videitos y próximas fechas que vayan teniendo, ¿verdad? Así es, todo lo que vamos, todo el material que vamos a seguir subiendo en esas dos páginas, en Facebook y en YouTube como Dinastía Máster Oye, de maravilla, para que también se pongan a bailar en su casa, ¿no? Ahora sí nos va a decir Víctor lo que estaba comentando detrás de cámaras, ¿eh? Que la voz angelical de esa chica tan especial, ¿no? Así es Así como que canta como los dioses, ¿eh? Exacto Padrísimo, así como que dices, ah, imagínate una serenata por una chica, digo, también deben de llevar la serenata, ¿no? Es válido Sí, es válido porque no solo nosotros, también nos deben consentir, ¿no? Claro, no nos haces todo para allá, ¿o tú qué dices? No, sí estoy de acuerdo con ello De hecho, ya hay mujeres que ya se animan a eso ¿A dar las serenatas? Sí, a dar las serenatas, ya las he visto Yo te voy a decir algo, ¿eh? Carly ha dado como 20 serenatas, ¿eh? Como 20 A ver, ¿qué se siente en ese momento que llegas y tocas la puerta y dices, ay, ahí está el príncipe azul? Este, mucho nervio, ¿no? Siente mucho nervio, no, no es cierto, nunca he dado una Tengo que seguir aquí la corriente porque son mayoría, si se dan cuenta me van a echar un montón y... No perdí la cuenta Oye, pero entonces todos son como sus guardaespaldas, ¿no? De esta chica, ¿no? De esta chica ¿O tú qué opinas? Sí, no, pues la verdad es que... La cuidamos demasiado La cuidamos mucho, la estimamos, siempre la hemos querido y cuidado Este, eso es un trabajo en ciertos momentos algo complicado para las damas Y, este, y pues sí tenemos que estar al pendiente siempre de ella ¿Y qué tal de celosos son con ella? Sí, somos muy celosos ¿Sí? ¡Ay, caray! Sí A ver, ¿te quieres hablar? Oye, Marqués, olvídalo de ir A ver, avértenos el currículo Somos celosos pero no hacemos nada No, vamos a quedar viendo, ¿no? Ya ni modo Con la mirada basta Con las puras miradas Oigan, la verdad es que quiero comunicarle con todos ustedes que si quieren seguir bailando, disfrutando, ahora es el momento de presentarles este excelente video. ¿Has escuchado la rola de Ramón y Pascual? Sí, ¿cómo no? ¿Quién la canta, Berto, mi estimado? Siempre andas bien metido en el mundo de la cumbia, Berto. Sí, sí ando metido realmente, pero... Pero en esta ocasión no. En esta ocasión no me la sé. Bueno, pues entonces, ustedes la han escuchado, es el momento de que ustedes le suban, porque la van a, ahora sí, a bailar, ¿eh? ¿Tú lo has escuchado, la de Ramón y Pascual? Sí. Sí, 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 sí. ¿Quién la canta, no? Así es. ¿Quién es? Daniel Villalobos. ¡Exactamente! ¡Miren a la madre! Bueno, pues vamos a disfrutarla. Recuerden que estamos en vivo y en directo en este programa con el talento directo desde Orizado, Veracruz. Esto es... ¡Alegría del mediodía! ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¡Hola! Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy homosexual y... ¡Ay, Dios mío! Voy a platicar, señores, algo que a mí me pasó, una monja en la carretera, el raye ya me pidió, al cabo de media hora, me dijo, hazme el amor. Solo que quiero al bendito, ¿qué hora de rojo ando yo? Me fui por otro camino. Y ella lo disfrutó. Después seguí manejando, cantándole mi canción. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Y ahí va para todos mis amigos, los camioneros, los traileros, todos los del volante. Ramón y Pascual. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Y a veces esas cosas pasan. Les voy a seguir contando lo que después sucedió. A la monjita virrara, nervioso me puse yo. Al llegar a su destino, donde tenía que bajar, me dijo, oye, Ramoncito, mira, también sé cantar. Me puse retechinito. Cuando convo y fui sensual, la monjita alegremente también se puso a cantar. Soy Pascual, soy homosexual, soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual, soy homosexual, soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual para todos mis payantes. Ay, perdón, mis maridos. Y este es el sabor de Daniel Villalobos y su grupo. Me puse retechinito cuando convo y sensual, la monjita alegremente también se puso a cantar. Soy Pascual, soy homosexual, soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual, soy homosexual, soy Pascual y voy al carnaval. Y voy a Chacatea y al carnaval. Soy Pascual, soy homosexual, soy Pascual y voy al carnaval. ¡Ay, Dios mío! Ya nos vamos. Adiós. Estamos de vivo y en directo aquí en Alegría del Mediodía. ¿Y qué tal les parece este video que nos hace bailar? Dani siempre nos hace bailar y nos sorprende con su producción porque el video está muy bien hecho, ¿verdad? Está de lujo, está de 10 y saben qué, algo que les quiero comentar es que si ustedes han escuchado las canciones de Daniel Villalobos desde sus inicios hasta la actualidad, siempre ha puesto a bailar por muchas generaciones. Y ahorita les vamos a dar otra sorpresa más, pero antes de ello, bueno, pues vamos a darle paso a todos los mensajitos, mi estimado. Claro que sí, vamos a mandar saludos. Nos manda saludos Rudy Ríos desde el pueblo de Veracruz y saluda a la dinastía máster de su amigo Rudy Ríos. Reinaldo Martínez también manda saludos desde Saylake City. City, ok. Ajá. Y saludos a Alegría del Mediodía. Bien, todos y por acá Doris Georgina dice saludos desde Mérida, Yucatán para todos los de Alegría del Mediodía. También acá Flor, hola, saludos desde Tlaxcala y Pedro Lara que dice, mira, ahí está, especialmente para ti, ¿eh? Para mí, saludos a mis amigos de Alegría del Mediodía y muy guapa, Carlos Pedro, Pedro Lara, tú que eres fan destacado también. Ahí está, mira, un besote, ahí está, Ernesto, dice, eh, ahí está que cambiaron el micrófono, ya se escucha, perfecto, miren. También por acá, saludos para Alfonso Rodríguez, Isidora, Francisco, saludos a Víctor, ojalá ya siempre estén en el programa, mira, Isidora. Ah, a ver, a ver, cuéntanos, ¿quién es Isidora? Pues no sé, ha de ser como que una fan destacada, ¿no? No, ¿cuánto le pagaron? La verdad me moché. Eli Velasco. Eli Velasco, saludos a Fravego de Altamirano, Chiapas. Vientos, y también saludos para Jesús Alexander, saludos desde Cosoliacaque, Veracruz. Y todo el mundo ya está más que listo porque es el turno de escuchar esta excelente agrupación que viene directamente desde Orizaba, Veracruz. Y estamos en vivo en ese programa que estudio hoy, se llama... ¡Alegría del mediodía! ¿Quién es la historia? De mi amigo Nelson. Y el de Lechuchín. Es lo que pasa mujer, que siempre te andas quejando, que no tienes para comer, que el gas ya se está terminando. Yo no me puedo dejar lo que gane en la semana, porque me tengo que ver con mis cuates en la botana. Allá me espera la chela, también me espera Victoria, si de cuando esté bien entrado, me pondrán una corona. Allá me espera don Julio, también está el señor Torres, y si no me siento a gusto, me voy con el sol al Tony. ¿Qué es lo que pasa mujer, que siempre me andas gritando? Mejor llámete a correr, que de kilos ya te estás pasando. No te me enojes ni bien, ni te me pongas gorila. Nos vemos el próximo mes, cuando hoy estés más tranquila. ¡Gracias! 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 y suavemente me seduce ciegamente que pareces un volcán en erosión. Amigo, esa mujer antes de ti no fue mía, cuídala, amala, respétala. Amigo, esa mujer no le falles, no le pagues mal como lo hice yo. Amigo, esa mujer yo le partí el alma, yo no sabía lo que tenía hasta que la perdí. Amigo, ahora eres tú el que le pertenece en su vida. Hazla vibrar, pero no le rompas el corazón, esa mujer merece felicidad. Amigo, esa mujer odia las mentiras y yo es lo que hacía. Amigo, esa mujer antes de ti fue mía. ¡Ay, Dios mío! ¡Dinastía! ¡Máster! ¡Eso! ¡Máster! ¡Máster! Hazla vibrar, pero no le rompas el corazón Esa mujer merece felicidad, amigo esa mujer Jodía las mentiras, y yo es lo que hacía Amigo esa mujer, antes de ti fue mía ¡Dinastia Buster! ¡Qué maravilla! Te voy a cambiar el micrófono porque este como que hace la voz bonita ¡Ay Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ritmo! Muchas gracias por este popurrí Me hicieron recordar estos temas Gracias a ti por acompañarnos Por invitarnos Darnos la oportunidad de estar aquí en este programa tan bonito Seguido por mucha gente A quien les mando un abrazo Un saludo bien grande Gracias Daniel Te ve más, te ve más en su casa Siempre que ustedes quieran venir aquí Las puertas están abiertas para todos los talentos No solamente veracruzanos, sino de todo México Gracias Daniel Estamos muy agradecidos y creo que seguiremos aprovechando Y que no sea la única vez que vienen Claro que no Es nuestra primera vez Pero aquí lo vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos Claro Ojalá y esté pronto el disco Y el video para que también se vengan a presentarlo Claro que sí vamos a trabajar fuertemente Para que lo más rápido quede completo el trabajo Material y esté disponible en todas las redes Bueno, bueno, pues muchas gracias Recuerden que el fin de semana Hay programa también El domingo a las 3 de la tarde Podrán ver una recopilación de Alegría del Mediodía Por la gente que trabaja en 3 semanas Allá nuestro gran productor Ray Siempre está preparando para el fin de semana El domingo a las 3 de la tarde Alegría del Mediodía a través de TV Massa No se lo pierdan Sobre todo, miren, lo mejor, lo especial Si ustedes a lo mejor no pudieron, bueno, pues disfrutarlo Completamente mismo y en directo Porque el día domingo a las 3 de la tarde Ahí estarán Y agradecerles también, bueno, pues aquí A nuestros compañeros Mira nomás, ¿eh? A los invitados ¿Cómo se sintieron? Bastante bien Le agradezco mucho la oportunidad que me dieron Y bueno, pues seguirlos invitando Y felicitar también al grupo A que sigan viniendo La verdad que escuchar la música nos hace bailar A veces decimos que no sabemos bailar Pero solito los pies se empiezan a mover Mira, Panchito, no sabía bailar Y ahora ya después de año y medio Ya lo ves bailando Ya, a todos los programas, ¿verdad? Como un trompo Y acá, mi hermano Víctor, ¿cómo te sentís ya? Muy bien, sí, muy contento, la verdad La verdad que sí Disfruté mucho el programa Gracias, Daniel Gracias, Carly Gracias, Javi Mi compañero Cornelio Al grupo Felicidades Lo hacen muy bien Gracias Oye, ¿qué le comentan a la gente que quiera Aprender la locución A los cursos de aquí de RTV? Bueno, es una oportunidad muy grande Que nos abre RTV Para todos los que De alguna manera soñamos Con en algún momento estar Frente a cámaras Pues que aprovechen Esta oportunidad que nos dan Es que no es lo mismo, ¿va? O sea, estar sentado viendo Aquí ya salgo Ejecutando, ¿no? Es bastante Señoras y señores Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias Que tengan feliz fin de semana, Carly Ya nos vamos Ya nos vamos Así es, pero no se pierdan La alegría del medio Que te portas bien Ya no andes en motocicleta Ay, Carly Ya no, ya no Señores, gracias Muchísimas gracias Nos vamos con una rola Nos vamos con una música Que nos acompañe en su camino Gracias Ya nos vamos con un tema Muchísimas gracias Gracias, Daniel Aquí estaremos nuevamente Con el nombre de la oportunidad Al espacio Aquí estaremos con mucho gusto Que Dios me los bendiga Gracias Gracias Ya nos vamos A la alegría del mediodía Nos vamos con un lunes Tranquila ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto, equivocado Tan solo el tiempo de la vida Tan solo el tiempo es quien me podrá decir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahora estoy llamando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? 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 Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? ¿Tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? ¿Tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición? Amén.